Hoy les traigo la segunda parte sobre el drama de Bárbara de Regil y Aries Terron Así que se preparan su té y todo eso porque va a estar muy bueno Hola a todos pichuris, ¿cómo están? Yo soy Anita y bienvenidos a un nuevo video de Choose My Life Les voy a terminar de ampliar el caso de Bárbara de Regil vs Aries Terron con los últimos acontecimientos al menos hasta el momento Porque esto creo que da para rato Pero antes de continuar, obviamente deberían darle like al video, deberían darle amor al esfuerzo de mi trabajo Deberían suscribirse y activar la campanita Y aparte si les gusta mi pullover es de la marca DD Buenos Aires, pueden encontrarla como DD Buenos Aires en Instagram Les voy a dejar el link en la descripción Y mis accesorios son de Murder Doll, como siempre Lo siguiente que pasó todo esto es que Bárbara de Regil subió un video, no sé si el 17 o el 18 de junio Yo no sé contar para atrás cuando dice, esto pasó hace 4 días No sé, no entiendo qué día fue hace 4 días Si hoy es 21, ¿es contando hoy? Porque si es contando hoy sería 1, 2, 3, 4, sería el 18 Pero si no es contando hoy sería el 17, ¿entienden lo que les quiero decir yo? Es como me complica la existencia de este tipo de información Subió este video donde finalmente habla en concreto sobre todo este drama Pide respeto y dice que de hecho es ella la que está siendo hostigada Así que vamos a ver sobre todo por ahí las partes más importantes probablemente Hugo, Hugo que vive en el ático y come cabecitas de pescado Es una gata rescatada que me odia, me odia porque cree que la secuestré Cuando yo le volví a dar vida directamente Pero ella me odia, ¿ok? Bueno, ella dice que es ella la hostigada Vamos a ver por ahí las partes más importantes de ese video Pero antes de eso ¿Qué tal si vemos lo que dijo su ex maquillista en TikTok? Para más contexto, ¿vieron? ¿Están listos? Y ya cayó la voladora, pues ¿qué dijeron? ¿Que me iba a quedar callado? Pues no Ahora resulta que esta señora, la actriz, la famosa, la de la proteína También está queriendo amedrentar, acosar e intimidar a un chico Que solamente está haciendo su trabajo Pues quiero manifestarme a través de este medio hacia Aresterrón, mi vida Créeme que esa mujer sí es capaz de hacer eso Y de hacer muchas cosas más porque yo la conozco Trabajé para ella más de tres años, fui su maquillista exclusivo ¿Y cómo me pagó? Como lo peor Me trató como la basura Así como a ti, también me humillaron, me amedrentaron Y en aquel momento los medios eran muy diferentes Ahora ya los medios se prestan para poder hablar y alzar la voz Benditas redes sociales Es mi momento de hablar Es momento que alguien la desenmascare Porque esto que a mí me pasó, me pasó hace 10 años Pero ahora todo es muy distinto Ahora te molestas porque ese muchacho te dice Pendeja en uno de sus videos Y lo expones para que todo el mundo Voltee en hate hacia él Por favor Es una palabra que tú no te sacas de la boca O ya se te olvidó que se la dices a tu mamá Que se la dices a tu hija Y que se la dices a tu hermana Por favor Chiquita, me la dijiste a mí innumerables veces Pero con mucho odio No lo estoy haciendo por fama Que te quede claro Porque yo prefiero 100 personas que me den amor A 8 millones que me tiren hate Cada quien hace su fama como quiere Pero acuérdate Que tú te colgaste de la fama De muchos famosos antes O ya se te olvidó que Marco Antonio Regil No es tu primo Y que lo inventaste Para colgarte de su fama Y que él te lo permitió Por Dios O también ya se te olvidó Que te acostaste con el protagonista De tu primer proyecto Sabiendo que él tenía novio Pero lo hiciste con toda la hazaña Para que los medios voltearan a verte Y que se hicieron un escándalo mediático Que la gente se ponga a googlear Recuerda que Google no se olvida de nada Mi amor De ningún detalle Fíjate que curioso Que cuando hablas de colgarse de la fama De los demás En ese tema tú eres experta Qué delicado Que tú lo digas O no te acuerdas Cuando tú propiciaste un paparazzi Comiendo, cenando y saliendo de cita Con un cantante famoso Que a su vez es hijo de otro cantante Muy famoso que ya falleció Y que hasta te fuiste a un hotel con él A Cancún Y que tú tuviste que pagar la cuenta Porque esa cita no resultó como tú querías O que también estabas saliendo Con un futbolista Con el que anduvo nuestra adorada Beli Y bueno, no solamente con él Sino con varios de otros equipos También para darte nota Porque lo que querías era reconocimiento Y colgarte de la fama de los demás O ya se te olvidó O a poco también ya se te olvidó Cuando tú salías Con varios ejecutivos de la empresa En la que tú trabajas Para conseguir esos protagónicos Si traes muy raspadas Tus rodillitas Mi amor, cada quien Llega a lograr lo que quiere Como puede Pausa Parece, o sea, sí Es Tiene mucha información Este muchacho obviamente la conoce Probablemente si son de México Y tienen más idea De lo que está hablando De la farándula Y eso Entiendan mucho más Yo es como que Ay, me parece todo irrelevante Porque es como que siento Cogió con un montón de gente Bueno, qué sé yo Pero es en base a esto De que ella Su respaldo Frente a todo este drama Es decir Que este chico Solamente quería fama Y por eso La acusó de esta forma Y por eso hizo esos videos Y qué sé yo qué Y lo que señala este muchacho Es que ella Es la que Usó a personas Para escalar y tener fama Hipogresía Doble moral O también vas a argumentar Que lo que sucede Con tu mamá Es algo fingido Cuando yo Estuve ahí Y yo sé cómo la tratas Ah, porque ella Como que Yo no lo vi La verdad Porque qué paja Pero como que Hice un video Como explicando Toda la situación Con su mamá Diciendo como que Ellas tienen una relación Que es así Una relación de mierda Entonces la verdad Porque supuestamente Como que Ay no Porque ellas se tratan así Asumo que dicen Como que no Como que son amigas Como que son hermanas Como que tienen un trato distinto Asumo que dice eso Algo en esas líneas ¿Verdad? No sé No hay excusas Para tratar a nadie De esa forma realmente Podría llegar a suceder Más con un hermano Pero de todas formas Eso no quita que esté mal No sé No creo que esté bien Tratar a tu mamá De esa forma Yo sé la clase de persona Que eres Que eres una persona Que no tiene escrúpulos Eres una persona Que no tiene modos Eres una persona majadera Una persona que no tiene educación Porque me consta Yo trabajé contigo Ese resentimiento Que le tienes a tu mamá Es genuino A lo mejor has trabajado en ello No sé De eso ya tiene mucho tiempo Pero en aquel momento En el que yo estuve contigo Recuerdo muy bien Que tenías un resentimiento Muy fuerte Porque te habías ido a vivir Con tu papá Desde muy chica Cuando quedaste embarazada O lo estoy inventando O yo como sé Y conmigo no te molestes En dar una réplica Porque realmente no la necesito Créeme que la opinión Que la gente tiene acerca de mí Me tiene sin cuidado Y lo que yo he construido A través del tiempo Ha sido prestigio Trabajo Y mucho esfuerzo Yo creo que la credibilidad Que no tenía en aquel entonces La tengo ahora Por eso estoy levantando mi voz Para que más gente No muerda el anzuelo Y no te compre Esa carita de Ay no es cierto En tu vida Una enemiga tuya del pasado Que se llama Lupita Que tú la conoces muy bien Me dio unas fotos tuyas Muy comprometedoras Y te tomaste el tiempo Para ir directamente A mi salón de belleza Cuando no fuiste A la inauguración Pero sí fuiste A borrármelos Con tus propias manos Y me fuiste a amenazar Y me dijiste Que había una policía cibernética Y que tu expareja De aquel momento Trabajó con el gobierno De Atizapán Y que tuviera mucho cuidado Porque me podían hasta meter A la cárcel Y me quedé callado muchos años Pero ese es la tipo de clase En persona que eres tú No sé Igual sí es tan mal Que siento que sí es ilegal Pasarse fotos comprometedoras De otras personas Pero también como que consta Esta forma de ser de ella De amenazar De controlar como con el miedo Este es tu trabajo Ese es tu papel Inventarte historias Colgarte de la fama de los demás Así es que entonces No digas Que la gente se quiere colgar De tu fama chiquita Con esta moraleja Nos despedimos La gente no cambia Y esta señora No ha evolucionado A través del tiempo Recuerden que Cuando tú vendes una mentira La gente te la compra Una sola vez Pero ya no te compra Dos veces la misma mentira Eso está pasando Con el producto que tú vendes Que tristeza Que tengas el tiempo Para perjudicar a una persona Que solamente dio una crítica Mi gente bonita Usted no se deje engañar Recuerde que en el mundo De las apariencias Nada es lo que parece Y esta actriz Así resultó Así me pasó Y así como les cuento Sé muchos más secretos Y más cosas Porque imagínense Una amistad que duró Tres años Que no pude haber vivido De lo que no me pude haber enterado Entonces Ya no vale la pena Le deseamos a esa señora Que siga su camino Pero eso sí Todo esto Que estoy haciendo Es porque me revidió Me revolvió Y me repateó Que ahora Se vaya con toda la hazaña Con un chico Que solamente dio su opinión Por algo Él está haciendo su trabajo Mi amor O sea que la gente También pague su estudio Para que le digan Lo que tiene tu Tu chunchesta Que vendes Así es que entonces Es que ni siquiera Es que dio su opinión Especuló un poco En un primer momento Pero al final Todo lo que mostró Fueron los resultados De un laboratorio Y como dice mi personaje Que gané la mejor Y tan amigas Como siempre Pero sin rencores Obvio Ahí lo tienen Ahora sí llegó el momento De ver el video De Bárbara de Regil Él esos TikTok Lo subió Luego de que ella sube Este video A su cuenta de Instagram Que vamos a ver Los momentos más interesantes En este momento Hola No sé si voy a subir este video Pero si lo subo Es porque Me convencí Les voy a enseñar Mi libreta Aquí escribo Los cursos que tomo De inteligencia emocional Escribí algo Llegué a trabajar hace rato Dicen que cuando sientes algo Lo escribas Agarras el papel Lo rompes Y lo tiras a la basura Y yo voy Voy a hacer eso después De hacer este video ¿Quién dice eso? ¿Y quién le dio ese pésimo consejo? Ciertamente algo que le dirían Las madres a sus hijas En el 1800 Este es el problema De estas personas Que promueven Estas motivaciones Con frases Clichés De verdades Absolutas Incomprobables E inaplicables Porque la mayor parte del tiempo Solamente dicen estupideces Realmente siento que no piensa Lo que está diciendo Simplemente lo dicen Porque suena bien Y suena un profundo Tal vez para ellos Entonces por eso lo dicen Pero no siento No creo que haya razonado Siquiera Lo que está diciendo Bueno como que va a leer El video Va a leer un guion Ya sabemos Los que pensamos Sobre los influencers Que cuando tienen que pedir disculpas O responsabilizarse por algo Tienen un guion Y lo leen No por nada Todos los influencers Más importantes Se esfuerzan muchísimo En que no se note Que están leyendo un guion Si lo están haciendo ¿Verdad? Pero una cosa es tener Un machete Con algunos puntos Que no te querés olvidar Y otra cosa es Leer por completo Todo lo que querés decir Lo que realmente Básicamente Le resta muchísima Credibilidad Y honestidad Al video en cuestión Entonces ¿Cuál es el punto De hacerlo directamente? Pero bueno Ella no es Del mundo influencers No sabe de esta información Que tenemos nosotros ¿Verdad? Como que Oh, esto no está bien No lo sabe Ah, no les leí lo que dice Como el costado Dice Yo no pido un hashtag Yo pido respeto Pues ahora sí me sinceré 1.47am No puedo dormir Escribí y comparto con ustedes Y como última Quiero dejar claro Que yo nunca he dicho Que soy nutrióloga No doy dietas Comparto recetas Que me funcionan muy bien Y comparto mi estilo de vida Soy actriz de profesión Mujer, mamá, esposa Y amiga de todos ustedes No estoy en su contra Al contrario Admiro su trabajo Unidas más fuertes Claro Ella como que quiere separar Lo que ella hace Como en el día a día Sobre qué cosas come Qué cosas no De su marca Pero no podés separar eso Vos sos tu marca A la vez ¿Entienden lo que les quiero decir? Enfocás tu contenido En alimentación Y en el cuerpo Y a la vez dice Que no da dietas Pero a la vez Todos sabemos Que en Lobbynit Venden estos retos Y los retos incluyen ejercicios Y planes de alimentación No sé Es todo muy contradictorio Lamentablemente Ella no está plenamente Instruida En lo que vende Ya se demostró Que la proteína No cumplía Con un montón de regulaciones Y cosas No era lo que decía ser Así que si No se puede confiar en ella Porque es una actriz Mamá Hermana No especialista en nada ¿Verdad? Y no se puede confiar En los asesores Que tenga detrás Que sean los que formulen Estas dietas Estos ejercicios Esta proteína Hay que hacerse un poco cargo De eso Porque es la salud De las personas No estás vendiendo Remeras Por alguna razón Los influencers en general Venden ropa Y cosas así Y no se van a poner A vender comida Porque es muy delicado Y mucho más Meterte así Con la salud de la gente O sea No Si ella no va a reconocer No va a reconocer Ningún error ¿Acaso siento que Para hacer el video En el que se está responsabilizando Sobre esto Me parece que Bueno Reque no lo Apenas vimos Ni dos minutos Pero yo digo Por lo que ella Aclara ahí en ese pedacito Tengo muchas cosas que decir Obviamente Bueno Sigamos Qué sé yo Mi vida se convirtió En tener que estar Viviendo con miedo Preocupación Tristeza Y ansiedad Tener que hacer Todo con pinzas Pues ya siento Que respirar Es equivocarme Y seré juzgada El año pasado En pandemia Crecí mucho en redes Con las rutinas de ejercicio Mensajes motivacionales Y por primera vez Conocí lo prohibido Que es Equivocarte Ustedes recuerdan Todos los puntos Que toqué En el video anterior E incluso Sé que me faltaron Muchos otros Como promociones Que hizo con menores de edad Y cosas del estilo Una cosa es Realmente cometer Un error Dos errores Tres errores Y otra cosa Es que no te importe Que te importe tampoco Como para ni siquiera Informarte al respecto Y decidir Si es algo Que querés hacer o no Con tu poder Con tu influencia ¿No? Vender tarjetas con cloro Tarjetas mágicas con cloro Yo siempre digo Que si bien Éticamente No me parece bien Que un influencer Se encargue De la salud De la gente Cuando no tiene Ningún tipo de estudios A la vez Entiendo que hay todo Un grupo De asesores De fondo Que tendrían que encargarse De que las cosas Salgan bien Entonces por ese lado Digo bueno No fue de alguna forma Su culpa Ella es la cara Y tiene que responsabilizarse Al respecto Pero no fue Su culpa Que ellos No hayan hecho Las cosas bien Pero hay que hacerse cargo De eso Hay que hacerse cargo De eso también No es como que Ay no Soy humana No me permiten Y no me permiten Equivocarme No no es así Es hacerte cargo Cuando te equivocas La cagué algunas veces Otras dije simplezas Y muchas otras Logré mi objetivo Motivarlas Me convertí en un meme Sonríe Tiene guionado Hasta qué expresiones Tiene que hacer Dijo sonríe Y se señaló Como recordándose Ella misma Que tenía que sonreír Y esa era la expresión El sentimiento Que tenía que acompañar Esa oración ¿Verdad? El nivel de falsedad Que hay que manejar Para hacer una cosa así Claro Ella es actriz Se hizo un guión De este video De cómo tenía que suceder Qué expresiones Quería poner en cada momento Hay que ser muy poco Honesto En lo que querés decir Como para Anotarte Qué expresiones Quieres hacer Probablemente Lo del meme No le causa tanta gracia Entonces Aclaró que tiene que sonreír Para recordarse Ella misma Que tiene que tomárselo Con gracia Porque eso será Mejor recibido Por el público O porque lo aclararía De esa forma Si no Y qué tan tonta es Como para Leer las indicaciones De sus sentimientos O sea De las expresiones Que tiene que hacer Esa actriz O no es actriz O sea Cuando actúas Calculo que no Calculo que pueden tener Anotaciones De qué expresiones Quieren hacer Porque están Haciendo Trabajando Y calculo Que no deberían Leer esa parte Pero también Empecé a vivir La difamación El odio En algunos Las amenazas De otros Y entendí Que ese es el juego De las redes Pero estos últimos días Han sido terribles Pues vivo Un constante ataque Que acepto Ya me afectó En especial hoy Con lo de la supuesta amenaza A un nutriólogo Que no tengo el gusto De conocer Pero sus razones tendrá Para difamarme Como lo hace Ella se desentiende Por completo De la situación Como sus razones tendrá Pero ella no tiene Nada que ver Entonces ¿Cómo es que le llega La cofepris A este muchacho? Pero a la vez Ay, pausé acá Pausé el video En un momento Que ella tiene Una expresión Yo no soy De los que saben Las expresiones Y analizar todo eso Pero Ella Está disfrutando Este video Está sintiendo Como Te estoy haciendo cagar Estoy disfrutando Que soy actriz Y puedo manipular A mis 8 millones De seguidores Esa es la sensación Que me da a mí Porque ¿De qué se sonríe? Es una sonrisa Incluso es media Sonrisa Casi No, no No quiero decir nada Porque yo no soy De esas especialistas Pero vieron que hemos visto Como muchos videos De ese estilo Y no No Ay, no puedo ni verla más Por Dios No la siento congojada ¿Entienden lo que le digo? Como que Lo que ella está relatando Como Ay, no Estuve sufriendo Ay, acá en esta parte Sonrío Sufro Que se yo Hizo como que lloraba Y toda la situación Y ahora se la nota Bastante Entera No condice Su expresión Con el supuesto Sentimiento De congoja De que le bajó La presión Que esto Que lo otro Que está mal Que su felicidad Se ve afectada No coincide eso Con su expresión Facial Ahí te va Lo está disfrutando Lo está completamente Disfrutando Querido Aries No te conozco Pero obvio Me enteré de ti Hace un año Por los ataques Y reseñas Que hiciste sobre mi persona Mi proteína Los mensajes Que intercambiamos Que desde ese entonces Ya decías Que eran amenazas Si él tal vez Puede haber exagerado Un poco Pasa que ella dijo Ya sabrás de mí Y puso Y se hizo muy la misteriosa ¿Qué es eso Si no es una amenaza? Y le puso Tomas de videos de él Como si ella tuviese Algo contra él Pruebas contra él ¿Entienden lo que les digo? ¿Qué quiso decir con eso Si no fue una amenaza? ¿Cómo debería haber interpretado Aries eso Si no como una amenaza? Tienen que haber visto El video anterior ¿No? Porque si no No van a entender Un pomo en este momento Ataque hacia ella Si bien se nota Que lo dijo Como con cizaña Digamos Solamente tengo entendido Que de pruebas Hay este insulto Con P Que no es El P-U-T-A Es el otro Que no sé Si se puede decir O no O sea Para mí no es un insulto Grave Pero creo que en México Es más grave que acá Pero lo único que hay Es esto Y que fue En un contexto Como tengo entendido Más informal No fue en los videos Estos Que fueron más masivos Que están en su canal De YouTube En los videos Fue sumamente profesional Para nada La atacó Y qué sé yo qué Siento que tiene que haber Gente que la tiene que haber Atacado mil veces peor A Bárbara de Rajil Que justamente haría este error No sé Quiero decirte Que te deseo el bien Y todo el éxito Personal y profesional Si no te gusta mi proteína O no consideras Que es lo ideal ¿Ustedes sintieron genuino eso? Yo no Creo que incluso Como que lo leyó Así como soltando el aire De una forma Que te hace la sensación Como Como que tengo Que decir esto Entienden Una cosa así Lo sentí Pero bueno Esto obviamente Es mi interpretación Y no quiere decir Que sea la verdad absoluta Ni nada del estilo Pero bueno Perdón Es como que tengo cosas que decir También acepto Que en un inicio Tuvimos un error de etiquetado Que tú hiciste notar Y te lo agradezco Así como hemos tenido Mejoras constantes Y reformulaciones Como seguro Siempre las tendremos Hasta lograr Todas las regulaciones Posibles En el mundo del OVNI ¿No tendría que eso Estar regulado Antes del producto Salir al mercado? ¿Se ve que no? Yo esperaría Que sea al revés Porque me da una desconfianza Comprar cosas en general Si es que la sacan así Como que la sacan así nomás Y bueno Después en la marcha Ven Cómo lo van mejorando No La verdad que no Te da como mucha confianza ¿No? En cuanto a la calidad De algo Si es que lo van a Bueno En la marcha Vamos a ver Mientras tanto Toda esta gente Lo compró Mientras tanto Vendimos cientos de miles Y el producto No estaba bien formulado Pero bueno Vamos a seguir Bueno Así se hace Un proceso La verdad que no No siento que sea así Miren que hemos analizado Acá también productos De otros influencers Y cosas Y nunca ninguno Me acuerdo todo el tiempo Por ejemplo De Jacqueline Hill Jacqueline Jacqueline Así será Se pronunciaba su nombre Ni me acuerdo cómo se pronuncia Cuando había pasado Lo de los labiales Y todo eso Que de verdad Ella estaba en una situación Que se sentía Como el culo Y se sentía súper responsable Y bueno Fue toda una situación De mierda Mucho mejor La respuesta de ella En esa situación Que Bárbara acá Como diciendo Y bueno Y bueno Y salió mal Y vamos a seguir Viendo en el proceso Le estás dando De comer a la gente Le estás dando Un producto Que la gente se come No es Para que En el medio Del proceso De las ventas Vayan viendo Si está bien O no el producto No sé No siento Yo soy una persona Muy estricta Con ese tipo De cosas No me parece Que esté bien Si no vas a poder Hacerlo bien Desde el principio No lo hagas Porque le estás dando Un producto a la gente Que la gente Se lo come ¿Ok? O sea Ni siquiera Por eso le digo Si fuese Una otra cosa Ay las remeras Mal impresas Que se yo Si fuese otra cosa Bueno Las remeras mal impresas Pero no te las comiste No te las comiste Las remeras ¿Entienden? Pero sabes Que es verdaderamente Relevante para mí Arias La opinión De la Cofepris La opinión De la FDA Y la opinión De todos los expertos Involucrados En Loving It Son los análisis De laboratorio Certificado Por Cofepris Ah 17 del 7 del 2020 Fecha de recepción 25 del 6 del 2020 Esto fue Luego De los videos A ver En qué momento Fueron los videos De Coso Ya ni me acuerdo La verdad El primer video Lo subió El 24 de mayo Y otro video Subió El 21 de junio Es decir Ella mandó Una muestra Certificado No sé De qué historia Igual sería la palabra Correcta Luego Del video De él ¿Verdad? Este es mi permiso De la FDA Este me tiene muy orgullosa Ella dice que esto Es realmente relevante ¿No? Esto es lo que dice La Cofepris Y con que consiguió El permiso este Y los resultados Que obtuvo Pero todo esto Lo logró Luego Arias Terron Suba su video Y exponga Que había Estas irregulares Con su producto ¿Saben por qué Ella disfruta tanto? ¿Saben por qué? O sea Lo que yo Abarajo ¿Verdad? Que ella disfruta tanto Como Vieron que lo está disfrutando Porque probablemente Si es verdad Que a él le mandaron La Cofepris Y probablemente Por el dinero Que lleva ¿No? Certificar un producto Probablemente Y todas las regulaciones Probablemente Si hay multas Y que esto que lo otro Él no pueda Lograr tener su producto En norma Como si lo está logrando Ella ¿Entienden Lo que estoy diciendo? Por eso ella lo disfruta Tanto Porque yo sí pude Dice Y ahora te toca a vos A ver si podés ¿Podrá? ¿Ariester? ¿De qué disfruta Si él fue el que El que hizo Que ella tenga Esos certificados Ahora No los tenía antes Vergüenza debería tener Mirá ¿Qué disfruta? Se sacaba de quicio No, es que no lo entiendo No entiendo Sus gestos Con lo que está Con lo que sale De su boca No coincide Con Con sus expresiones En su rostro Disculpen Mirá No sé Yo os pido muchas disculpas Pero yo soy así Yo leo mucho Muy entre líneas Los gestos Todo Soy como muy No sé Me huele loca Por eso No me relaciono mucho Con personas Porque yo necesito Como Inspeccionar Cada cosa Y qué significa Y si algo no coincide Con lo otro Es muy raro Y me llama mucho la atención Y pienso durante horas Sobre eso Es algo que hago ¿Ok? Y bueno Y por eso es que me dedico A hacer este tipo de videos Pero pido disculpas La verdad Porque me siento Como media estúpida Remarcando todas las cosas Porque sé que hay mucha gente Que me va a decir Lo dices porque tal y tal cosa No, lo digo porque Es lo que estoy viendo No te he amenazado No tengo poder Mi intención No es destruirte Tú me has lastimado Desde el primer día Que hablaste de mí Y me dijiste Pendeja Y ni siquiera Habías analizado Mi proteína A ella le duele mucho ¿No? Que esa vez La insultó Pero el punto es que Acá El único tema Con Bárbara de Regil No es la proteína Como les estuve indicando Tuvo muchos muchos dramas Y él obviamente Al ser un profesional De la nutrición Del fitness Y todo esto Le compete ¿Verdad? Le compete Y puede haberse sentido Profesional Y emocionalmente Porque obviamente Es apasionado de eso Implicado En todo lo que conlleva La infame fama De Bárbara de Regil ¿Entienden a qué me refiero? Porque pasaron muchas Muchas otras cosas Y probablemente sí Como un profesional De la nutrición Del fitness Ves a alguien Que está haciendo las cosas mal Y que encima Tiene 8 millones de seguidores Y seguramente Te va a molestar Probablemente te moleste Y sientas que es injusto Y que está mal Y que encima Está desinformando Y que encima Que esto Y encima lo otro No sé Calculo que sí Pero luego Fue esa sola vez Que él La insultó Luego nunca dijo nada Así Como despectivo Sobre ella Adelante con las imágenes Está jugando Se ríe Lo disfruta Lo está disfrutando Ella está disfrutando Que se le revirtió a él Que como ella Tiene poder Porque tiene 8 millones De seguidores Y ese es un poder O sea Una cosa muy buena De los privilegios Es reconocerlos Y está disfrutando Que directa o indirectamente Lo puede destruir ¿De qué se ríe si no? ¿No estaba llorando? Hace 6 minutos atrás Y ahora está jugando Jugando a la destrucción Como ella dijo también En un momento Como que este es el juego De las redes De qué sé yo qué Está jugando Ay no Es tétrico Chicos Yo a veces estoy cansada Ya de ver Lo terrible Que es todo Lo que se está generando Con las redes sociales Siento que Encima Vieron cuando están Las ciencias ficción O el futuro Nadie predijo Bueno Tal vez Black Mirror Tal vez Black Mirror En algún capítulo Pero nadie predijo Lo descomunal Que podía ser Que cualquier persona Tenga este poder De influencia Y siento que cada vez Va a ser peor Nada Está sucediendo En este momento No es una O sea Son Infinidad de proteínas O sea De marcas Perdón De proteínas De suplementos Ahorita La pendeja De Barbara Que sacó Su pinche chingadera Que bueno Ya está analizando De la forma Subjetiva aquí Pero les puedo adelantar Que es una chingadera Ah Les puedo adelantar Que es una chingadera Y ese video ¿Dónde habrá sido? No parece un video De su canal Parece como un video Más X La pendeja De Barbara De Regil Y su chingadera Esa O sea Ya era una chingadera Y ni siquiera La habías analizado No la había analizado En un laboratorio Pero él De todas formas En los videos Muestra que Leyendo el packaging Se da cuenta De un montón De irregularidades Solamente por lo que dice afuera Solamente que Claro Una persona que sabe Puede darse cuenta Tampoco me parece Tan complejo eso O sea Él no necesita Un análisis De laboratorio Para leer Una información Nutricional Y sacar sus propias Conclusiones Porque es alguien Que estudió Ella tal vez sí Obviamente Porque no estudió Hoy me siento apaleada Por ti Y por todos Los que se dejaron Llevar por tu desinformación ¿Qué desinformación? Los videos de la proteína Son en base A un laboratorio A los resultados De un laboratorio Certificado Así como los que ella mostró Y qué vergüenza Y qué vergüenza Tener que Después de cuántos Cuántas proteínas Vendiste Y no estaban Correctamente Formuladas No estaba correctamente Hecho el etiquetado Vergüenza debería darle No entiendo esto Vivo con miedo Yo sí estoy siendo amenazada Mi familia también La gente que trabaja conmigo No puedo parar este video Cada dos segundos Pero vale recalcar Este no es el único drama Que ha tenido Bárbara de Regil O sea ¿Por qué asume ella Que todo el hate Que le llega Es por esto de Arias Terron? Si a mí me la vienen mencionando Para que hable de ella Y la exponga Y diga lo que hace Y que esto Que lo otro Desde hace Mucho, mucho, mucho Tiempo atrás Ya tenía una mala reputación Desde antes de esto Y siento que es muy manipulador De su parte Hacer creer a la gente Que todo el hate Que está recibiendo Es solamente por él Obviamente si está recibiendo Amenazas personales Ella y su familia Están totalmente fuera de lugar Y son inaceptables ¿Verdad? Uno puede tener Opiniones distintas Uno puede estar en desacuerdo Te puede gustar O te puede no gustar O te puede parecer Un pelotudo también Pero ¿En qué momento Llega al punto En que la gente Tiene que amenazar A la familia? O sea, no tiene sentido Y por supuesto Que voy a meter mis denuncias Pero no las voy a meter En contra de ti, Arias Sino en contra De todas las personas Que vulneran a una mujer Como lo hiciste tú ¿Y a quién va a denunciar entonces? ¿Va a meter su denuncia En contra de todas las personas Que vulneran mujeres? Que eso Debe ser como La mayor parte De la humanidad No entiendo a qué se refiere ¿Qué es lo que va a hacer entonces? ¿Lo va a hacer O es una forma de decir nomás? Tú, que por el simple hecho De que soy una mujer Y soy actriz Diste por hecho Que mi producto Sería malo Pero es que sí lo era Ese fue el problema No se hace cargo Ella entonces Igual él no asumió eso Por el simple hecho De que ella sea mujer Lo asumió Por lo que decía el paquete Y en base a que ella A la vez No tiene ningún tipo De conocimiento Sobre el tema Ella se lo está tomando Como si fuese Una situación De machismo Pero yo no No opinaría Que fuese eso Aunque obviamente Si el machismo Está presente en todas partes Pero en este contexto En específico No siento que sea Aplicable Y que yo Era una pendeja Ah, no Es porque le dijo pendeja Esto acá todo remite a eso A que una vez le dijo Que era una pendeja Por eso Hace un año Te dije Que sabrías de mí En poco tiempo Pues te restregaría En la cara Los resultados Del éxito De mi proteína Pero esos resultados Los obtuviste Gracias a que él expuso Que tu proteína Estaba mal Es Mea Mea No O yo No estoy entendiendo No sé la verdad Pero ¿Sabes qué? Aries Te perdono Y te entiendo ¿Querías fama? Ya la tienes Como te lo dije Desde la primera vez Que tuve contacto contigo Todo Por hacerte famoso En ese tema Tú eres experta Obviamente Todos Estamos acá Para ser famosos No sé Pero sí Por los clics Por las views Ese es el negocio Bárbara de Regil Pero él de todas formas No es que Corrió rumores Inventó cosas Y esto y lo otro Y inventó un drama Que no existía Tú ganas ¿Estás feliz? Ahora sí Como bien les dije Rompo hojitas A la basura Bueno Honestamente Mi percepción En general De este video Es que es muy Pasivo Agresivo Quiere dar la idea De un video Espontáneo Y emocional Pero a la vez Se nota Su actuación Su calidad De actuación A la vez No es para nada Pero para nada Modesto Siento que no se toma En serio Los problemas Que hubo con su marca No le importa Probablemente Más le importa Como él Como su venganza Con él O algo de eso Como eso Afectó su imagen ¿No le molesta Que le estuvo dando Un mal producto A sus seguidores A sus hermanas Como ella dice Eso no le molesta Siquiera Este video Tendría que haber sido Así Gracias Aries Terron Por hacerme notar Que les estaba dando Un producto de mierda A mis seguidores Confié en un equipo De profesionales Que me defraudaron Voy a exigirme Más en el futuro Para que esto No vuelva a suceder Para darle a mis seguidores La mejor calidad De todas Ella está más enfocada En que este chico Le dijo pendeja Una vez Y por lo tanto Ya queda todo Desacreditado Cuando la verdad Que no Como estuve explicando A lo largo De todo este video Obviamente Es todo Mi percepción ¿Verdad? Y puedo estar equivocada Y puedo estar Ser la mejor persona Del universo Y yo no lo estoy viendo Así que bueno Cada uno puede tener Su opinión Por otro lado Hay más chismón Esto no termina acá Ay, ¿cuándo va a terminar Este video? Una experta En etiquetado Y etiquetado Nutrimental De México Expuso A Aries Terron En su cuenta De Facebook Porque los productos De Aries No cumplían Con ciertas regulaciones Tampoco Tal cual Ya estábamos especulando En el video anterior ¿Se acuerdan? A petición de sus mensajes Les presento Esta pequeña evaluación De uno de los productos Esperen a que publiquen Los resultados De Regil Y del señor Terron Porque está Como investigando Los dos, ¿no? Invito al señor Que muestre Su aviso De funcionamiento Y su permiso De publicidad Esto es lo que me llamó La atención Permiso de publicidad Por eso ¿Por eso? ¿Será que? No sé No sé Me es raro Ya que los beneficios Que atribuye a su producto No corresponden A un suplemento alimenticio Invito al señor Terron A su derecho a réplica Está borrando Todas las evidencias En sus redes Que esto es lo que Abarajamos también En el video anterior ¿No? Segundo producto Evaluación Encontré falsedades No es bajo en calorías No cumple con el etiquetado Ni con la ley general de salud Ni el reglamento De control sanitario Publicaré mañana De la Regil Uff Y luego subió un video Esto fue el 18 de junio Diciendo que fue a presentar Las correspondientes denuncias A Bárbara de Regil Y a Aris Terron En la Cofepris Esto es muy loco Porque estamos hablando 18 de junio De este año Supuestamente El producto de Bárbara de Regil Ya tendría que estar cumpliendo Con todas las normas Y regulamientos Y que esto que lo otro Regulaciones Regulamientos Regulaciones Bárbara de Regil Mostró las pruebas Mostró que estaba todo en orden Que la Cofepris Y otra entidad La habían aprobado todo Ahora con qué cara Reciben otra denuncia O sea Pasaron algo Por alto Pasaron algo por alto A propósito ¿Qué implicaría todo esto? Esto cambiaría por completo Todo lo que hemos estado viendo No cambiaría por completo nada Pero es un cachetazo En la cara Para Bárbara de Regil Que acaba de disfrutar Tanto ella De que está en regla Y a Aris Terron No Cuando esta mujer Está exponiendo Que los dos No están en regla Vengo saliendo A Cofepris Acabo de presentar Todas las denuncias sanitarias Contra Regil Y contra el señor Terron Los dos están incumpliendo Reitero No voy a entorpecer El proceso Pero voy a hacer llegar Toda la información oportuna Conformar marco jurídico All right then Eso acaba de suceder Me parece que No sé la verdad ya Ni qué me parece Siento que están los dos medios Hasta las manos Y como les dije Vender alimentos No es cualquier cosa Y no debe ser cualquier cosa Y no debe ser fácil O sea A mí me parece excelente O sea Sé que es muy difícil Cumplir con todas las regulaciones Y todo Pero me parece excelente Porque es algo Que te comes Entonces Es importante Que sean súper estrictos Y que haya Tres millones de regulaciones Y normas Y lineamientos Que se tienen que cumplir Todavía nos queda mucho Por resolver Sobre qué realmente Está sucediendo Supuestamente Calculo Bárbara de Regil En el momento Nos dará más información Una actualización De este pequeño Show que hizo Calculo Que eventualmente Arias Terron Debería contar Específicamente O podría contar Específicamente Qué está pasando Y qué está pasando Con su producto Y con sus redes Con todo eso Yo noté Que en líneas generales Está Puede que haya Bastante de paranoia Si bien De todas formas Tengo entendido Que puede ser considerado Hostigamiento Que la Cofepris Llegue a tu casa Y no como A las direcciones Donde tenés Tu empresa Y registrado Tu producto O lo que sea Porque es como Que llegaron a su casa Y no tienen por qué Llegar a su casa Pero a la vez En la Cofepris Diciéndote Toc, toc, toc Che No cumplís con esto Queremos regularte Y es como que También tenés que Hacerte cargo Por ese lado Los dos Tienen que hacerse cargo De lo que sea Que está pasando acá No sé ni qué es La verdad Cómo sea Saben cómo se soluciona Todo esto Yendo de un nutricionista Un nutriólogo Lo que sea Y comiendo sanamente Y lo más directo De la naturaleza Que puedas Es así Porque uno es vago Uno es vago Entonces quiere la pildorita Mágica Que te da todos los nutrientes Y qué sé yo qué En vez de aprender Y hacer buenos hábitos Y yo lo entiendo Yo en un momento Había fantaseado ¿Cómo no hay una pastilla Que me tomo? Y ya tengo todo Lo que necesito Y ya está Y como Pero bueno No es así Y nada Yo soy más fan De nada De comer sano Variado ¿No? En contacto con la naturaleza Y ese tipo de cosas Antes de que todo esto Y nos podríamos ahorrar Todo este desastre Así que sí Ese es el video de hoy Es la segunda parte Obviamente No se olviden de ver el primero Probablemente vieron el primero Si están viendo esto Si no No entenderían nada Si no Vayan a verlo Díganme ustedes Qué piensan sobre todo esto En la sección de abajo Me pidieron muchísimo Que hable sobre esto Y que haga justicia Por Aries Y todo eso Y yo realmente quiero Que todos tengan justicia Pero bueno Nada Está fuera de mi poder ¿No? Que se le haya dado vuelta A Aries Y yo tampoco No puedo obviar Que esto está sucediendo Espero que les haya gustado El video Muchas gracias A todos por mirar Muchas gracias A los Patreons Y a los miembros Si no ustedes Esto no sería posible Recuerden suscribirse Darle like Seguirme en todas mis redes sociales Y nos vemos en el próximo video Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!